Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, ¿cómo les va? Con alegría les saludamos. Buenos días, ¿cómo les va? Hola, hola mis caminantes de corazón. Un placer saludarlos, aquí su pastor Homero Salazar, molestándolos una vez más con mis meditaciones, mis caminatas, cada mañana. Bueno, han sido días lluviosos, hoy está semi nublado, sale el sol, se esconde, en fin. Pero lo importante es que estamos vivos y mientras hay vida, hay esperanza. Siempre cuidándonos, por supuesto, cuidándonos para poder servir mucho mejor al Señor cada día. Bueno, vamos a meditar, ¿les parece? Miren, tengo aquí un texto bíblico, bueno, son varios textos, los tengo aquí en la cabeza, ya. Pero son varios textos que quiero compartir con ustedes. Estas semanas estoy haciendo, como ustedes saben, evangelismo. Hemos tenido que reinventarnos, lo hacemos a nivel online. Algunas iglesias, muy pocas, tienen alguna que otra persona participando. Pero, gracias al Señor, el Señor ha ido bendiciendo nuestra tarea, nuestro trabajo, y hemos estado bautizando a las personas. Aunque a ustedes les parezca mentira, pero en esta pandemia, en esta cuarentena, en este distanciamiento social, hay mucha gente buscando a Jesús. Mucha, mucha gente buscando a Jesús. Gracias al Señor ha habido respuesta al llamado de Dios. Entonces, he vuelto a echar mano de algunos temas que suelo predicar, como por ejemplo, el caso de José de Arimatea, de Nicodemo. Y entonces, una de las noches estaba predicando. Se me ocurrió esto, cuando hablé acerca de Nicodemo. Se me ocurrió, fue brillante, yo creo que fue el Espíritu Santo. Y dije así, Jesús habló con Nicodemo. Nicodemo buscó a Jesús de noche. Y tuvo un diálogo con Jesús, Nicodemo, y Jesús con Nicodemo. Y Jesús fue directo con Nicodemo en su conversación. Y yo les dije, quiero que por favor, imagines tú una conversación con Cristo, sincera, clara, directa. Y yo le dije, ¿qué crees que Jesucristo te diría? Y entonces, les leí lo que directamente Jesús le dijo a Nicodemo. Ya, Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo? Que el que no naciere de nuevo, perdón, hay mucho viento, por eso puede sonar un poquito mal. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. La respuesta de Nicodemo fue, obviamente, tratando de desviar lo que sinceramente Jesús le estaba diciendo. Estaba hablando Jesús del nuevo nacimiento. Ya lo va a explicar en el verso 5, te acabo de leer el verso 3, de Juan capítulo 3. En el verso 5, va a responder claramente Jesús. Nicodemo da vueltas. Y Nicodemo, sabiendo lo que Jesús está diciéndole, porque Jesús conoce el corazón de Nicodemo, el fariseo. Entonces, Nicodemo responde de manera infantil, o sea, es absurdo. Nicodemo dice, ¿y cómo puede uno siendo viejo volver a entrar a la barriguita de su mamá? Como, estoy parafraseando. Ya, esa es la respuesta que dio Nicodemo, sabiendo lo que Jesús estaba queriendo decirle. Y entonces Jesús le dice en el verso 5 y le aclara. Y eso te aclara a ti también. Y dice Jesús, otra vez usando la misma frase, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere, y aquí responde Jesús, nótalo, de agua y de espíritu, no puede ver, no puede entrar, le dice ahora, en el reino de Dios. Jesús, ahora, está clarísimo, Jesús está hablándonos del nacimiento espiritual, está hablando del nuevo nacimiento, porque algo estuvo mal en nuestro nacimiento natural, porque nacemos con naturaleza pecaminosa, caída, somos culpables, somos, este, estamos condenados por la ley. Y entonces Jesús le está hablando de esto. Todavía aún así, Nicodemo se hizo el que no entendió. Entonces Jesús le dice en la parte final, y ya para cerrar, en los versos 14 y 15, mira, mira Nicodemo, como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y yo te digo lo mismo hoy a ti, querido amigo, querida amiga. Yo no sé, ya muchos de nosotros hemos sido bautizados, pero ¿y tú? ¿Y tú? ¿Has reconocido en Cristo Jesús al Salvador del alma? Si tuvieses una conversación directa con Cristo, él te diría, tienes la necesidad de nacer de nuevo. Bueno, piénsalo, piénsalo, y toma tu decisión, y decide realmente nacer de nuevo. Que Dios te bendiga, mi caminante. Este llamado te doy porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Que Dios te bendiga, soy caminante. De corazón tienes que nacer de nuevo, papá. ¡Vamos!